Si no les hubieras parado los pies, habrían usado esas armas contra nosotros y podríamos haber acabado como el castillo. No sabes lo mucho que me alivia tenerte de nuestro lado. Gracias. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. ¡Tranquilo! ¡Así aprenderás! ¡Cuidado! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Cambio en ca... ¡Fuego de supresión activado! ¡Pasa a morir! Veo tres transmisores de radio y unos cuantos enemigos en posiciones defensivas. Debería haber paneles de control en las antenas. Neutralízalos, agente. ¡Vamos! 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 Tengo un enemigo en el flanco. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te pasas por la base y nos aseguramos de convertirla en algo útil?